El agente se tuvo un río, lo echó a conseguir, ¿no? Pero eso fue el gran río. ¿También se fue? ¿También se fue? ¿Me ganan en el pueblo? ¿Me ganan en el pueblo? ¿Me ganan en el pueblo? ¿Cómo quiero yo? Yo no quiero retirar la distancia. ¿Cómo me ganan en el pueblo de la distancia? Doctora, es como las que hacen para nada. Yo conozco, mi tía hace para nada y a veces hace para nada desde que yo nací atrás. Todavía la conozco. Y además se iba a morir, ¿oyó? ¿Por qué? ¿Con nadie? Dejó de hacer empanada y se iba a morir. Todavía la vieja, vieja, vieja. Pero yo no porque, porque, porque me iba a morir, sino que... Mira, yo tuve tres presencias de la casa con las flores, sí. Y en la noche me llamaban, doña, te voy a buscar que te voy a hacer un intelecto mirar. No, yo no voy a trabajar. Doña, te voy a buscar que te voy a hacer acá. Hasta que hubo una noche... ¡Señora! Hubo una noche me llevó a morir a morir a morir. Nos traje. ¿Y otra mañana quedó? Entonces... Llegó una noche morir a morir a morir a morir. Y me dijo... Mañana tengo una esterectomía y la voy a hacer con vos. Ve, quita, porque yo te voy a ayudar a trabajar las escaleras. ¿Este no lo llamaste? ¿Qué viniste? Sí, no lo llamaste. Claro, venía dos meses y medio. Ya me había acostumbrado a estar en mi casa. Cuando yo te conocí, vos estabas de gente al galera. Ah, ya estaba fotografiando toda mi casa. Y eso es lo que me fue a buscar. ¿Qué viniste? 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 No te damos a ver en pello, yo lo amo. Cuidado... Todo lo amo. Cuidado, porque te enojas el patinito. Sí, sí. Todo lo amo, ¿verdad? Sí, no. Bueno, al menos yo... Pero, explíquenos. ¡Yo quiero mucho! ¿Y tú, cómo sabes? Yo lo quiero... Yo lo siento. ¿Es gorda o es flaquita? Lo quiero con el corazón No es gorda, pero tampoco es flaquita Como tú Como María Una boquita No, no es flaquita que María No, María, vos no soy flaquita Vos no sos flaquita, pero tampoco sos gorda No Yo no soy flaquita, no soy gorda Yo no soy flaquita, pero sí soy gorda Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Dale Mira, se da un poquito de la boca Porque no puede hablar de él Este, Cristian Localízame una Para que te compren Aquí están las llaves ¿Es gorda o es? ¿Es gorda o es? ¿Es gorda o es? Sí ¿Puedes? ¿Un paquete de cofrequisa? Este, decirle a Cristian Que te trae de una vez o no más Mi hija, los guantes míos De una vez Allí está Ah, ya está ya Allá arriba Mira lo que he puesto yo Tres cesáreas anteriores No, no te recupar Nadaıyorum No, no te mejan ellos Yo no te quiero ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se le quieren otras a mí Ejemplos Entonces allá estuviera para afuera ya Si tuviera una habitación Algo que hubiera estado unido ¿Quién le hubiera dado a ver que la escopía de la ley? Porque no hay nadie No hay más ¿Fue bien? 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 ¿Lo veo bien? ¿Fue bien? No creo que haya problema, no Ahora mi amor No viene más caso No mira, pero no llega más nadie No está tranquilo Ya voy a llamarlo Lo que te quiero decir es eso Pues que si él viene, no tiene nadie por delante. ¿Está mal la clínica? Nomás que está la torquilla ahí, ¿verdad? Más nada. Y más nada. No, no, no. ¿Pero vas a dar la de Chile también, Carlos? La de Goyorregita, tengo la camioneta abierta y cuando salió ya le estaba. Si viene con Joana, sí la voy a dar, me digo ella. Pero no, si yo... ¿No va aquí? ¿Quién entiende a las mujeres? Bueno, pero ¿qué ha hecho eso ahora? Así fue a Manuel Suárez, a mí le robaron el carro. ¿A quién? A Manuel, ¿no? La tarifa mínima, el trabajo mínimo. ¿Sabes cuánto es el trabajo mínimo de eso? Mil bolos, mil un millón. De ahí no se baja, no se baja. ¿Qué ha hecho? Y te dicen, bueno, está bien, dame 800. Pero entonces te le quitan los cauchos, te le quitan la batería, te le quitan una pila de vernos. ¿Y algo que es? Sí. No se puede vivir. ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Y mi vez de inserción? No, no está bien. No, no está bien. ¿Y esto es la de las que no se sobran? ¿Cómo no, bro? Este va a dar dos gritos, ¿no? No, no está bien. Sí, sí. ¿Qué pasa? No, no está bien. ¡Qué pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!